Visita de las autoridades al centro de acceso público a internet que está situado en Ravesa. Este servicio está gestionado por la asociación AFAR y desde que abriera el pasado mes de mayo tiene ya registrados 315 usuarios. María Calvo, directora de Ashoka España, admira el espíritu emprendedor de Alcalá de Guadaira. Se reunía hace unos días con el alcalde en el marco de la elaboración del llamado Plan Estratégico de la Ciudad. Se consolida la vela del Campo de las Beatas y tendremos la oportunidad de contemplarlo directamente desde la Cámara de Alcalá Noticias. Cientos de vecinos de esta barriada se concentraban a lo largo de este fin de semana para disfrutar de la cultura, del entretenimiento y del deporte que les ofrecía la vela del Campo de las Beatas. Bienvenidos un día más a su informativo Alcalá Noticias desde el Centro Comercial Los Alcores. Desde aquí le anunciamos ya que el día 26 de noviembre se vuelve a celebrar en este mismo centro y organizado por el Centro Comercial Los Alcores un nuevo certamen de Miss Alcalá. Y en este sentido pues están abiertas ya las inscripciones para todas aquellas chicas que quieran apuntarse a este certamen Miss Alcalá. Pueden venir a rellenar su inscripción al Centro Comercial Los Alcores o también a las oficinas de Alcalá Comunicación en la calle Nuestra Señora de Laila. Nosotros nos quedamos con nuestra primera información que nos habla de un centro de acceso público a Internet, un llamado Centro Capi. Era hace unos días inaugurado por el propio alcalde Antonio Gutiérlimones junto al responsable consejero de Economía e Innovación Antonio Ávila. Este centro está gestionado por la Asociación Nacional AFAR que lleva desde el año 87 desarrollando programas de apoyo a personas y familias desfavorecidas en colaboración con el Centro de Servicios Sociales. Una asociación que cuenta con un incentivo de la Consejería de Economía de 37.000 euros por la puesta en marcha de este centro Capi a lo que se suma la inversión de 21.000 euros que ha realizado la Junta para dotar de equipamiento e infraestructuras a este centro. Hasta el momento este centro Capi tiene registrados 315 usuarios y ha desarrollado actividades de dinamización y formación en las que han participado 416 personas. Se trata del séptimo centro de estas características que funciona en Sevilla y provincia y en aquellas barriadas con especiales necesidades de inclusión social y laboral para la que nacen dando cobertura a las demandas de toda la población. De esta forma el consejero señalaba que los Capis, al igual que ha ocurrido en los Guadalinfos, se han convertido en verdaderos dinamizadores sociales en aquellas localidades donde se ubican. La Junta de Andalucía lleva desarrollando ya varias ediciones del programa Ciudadanía Digital dirigido a la modernización de las nuevas tecnologías en colectivos sociales e implicando a estas en programas como Andalucía Compromiso Digital para enseñar el manejo de las TICs a personas con dificultades de acceso por su edad, residencia o condición social. Hay un elemento también que es el de extensificar esto en el territorio y disponemos en Andalucía de la red Guadalinfo, la red que permite que todos los municipios de Andalucía tengan al menos un centro público de acceso a Internet. En algunos sitios se realiza en barriadas o en ámbitos, en municipios, donde hay un especial riesgo de exclusión y se atiende de manera preferente y son los centros de acceso público a Internet como este que tenemos aquí y que hemos querido, después de abrirse en mayo, conocer su recorrido y ver si está funcionando y saber si está siendo útil para las personas. Y me llevo como consejero la alegría, por qué no decirlo también, y la satisfacción y el reconocimiento a quienes están trabajando para ello para que el esfuerzo que se ha hecho se siga manteniendo porque se ha demostrado que es útil. Pues bien, estos centros lo que pretenden es que personas que tienen especialmente dificultad para acceder a las nuevas tecnologías de la comunicación, pues estos centros lo que hacen es acercarlos, porque estamos hablando de igualdad de oportunidades. Y si hace unas decenas de años nuestros abuelos el gran problema era que eran alalfabetos en temas relacionados con la escritura, con la lectura, y que eso no nos permitía tener las competencias y las habilidades necesarias para abrirse dentro de la sociedad, hoy la sociedad en la que vamos a vivir, la de nuestros hijos, ya es la sociedad digital de las comunicaciones. Y tenemos que hacer posible que todas las personas tengan acceso y que por lo tanto estén alfabetizadas en este campo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Ha analizado los proyectos que hay en desarrollo para los jóvenes de Alcalá de Guadaira dentro del Plan de Desarrollo Sostenible. Nos estamos refiriendo a María Calvo, ella pertenece a la empresa Achoca y hace unos días estuvo reunida con el alcalde de Alcalá de Guadaira dentro de una serie de visitas de personas importantes del mundo del desarrollo y de la innovación que nos hablan acerca de su opinión sobre el Plan de Desarrollo Sostenible de Alcalá. Las líneas incluidas para el fomento del emprendedor juvenil, los proyectos de integración social del municipio y la vinculación del PDSA con la educación como vía de desarrollo han sido algunas de las líneas que se han incluido y que se han tratado en esta reunión que María Calvo ha mantenido con el alcalde. De hecho, esta experta ha destacado el espíritu emprendedor de Alcalá señalando que emprender es el único camino de crecimiento y de futuro sostenible. Según María Calvo, Alcalá es admirable y un ejemplo a seguir que se esté apoyando a los emprendedores ofreciéndoles las herramientas que se necesitan. Le recordamos que María Calvo es licenciada en Administración de Empresas y Economía por la Universidad de Zaragoza y MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Se une a Ashoka desde EBAI, desde donde ha sido la directora general para España durante siete años dirigiendo el equipo que lanzó y desarrolló la plataforma para obtener una masa crítica en el mercado español. La visita de María Calvo forma parte de un conjunto de visitas que a lo largo de estos meses el alcalde está teniendo con diferentes expertos, todos relacionados en el marco de la elaboración del plan estratégico de Alcalá. Creo que es admirable y un ejemplo a seguir que se esté impulsando a los emprendedores a través de ayudas, a través de seguimiento y acompañamiento, dándoles las herramientas que necesitan pero sobre todo también invirtiendo en cambiar la manera en que los jóvenes se educan y en que puedan recibir también una formación más emprendedora. Nuestra tercera información nos lleva muy de cerca con una barriada de Alcalá de Guadaira y con sus vecinos. Nos referimos a la barriada del Campo de las Beatas porque a lo largo del pasado fin de semana celebraron una importante vela con un gran abanico de actividades. Con ellas nos quedamos. En esta edición de la vela del Campo de las Beatas prácticamente todo el vecindario, toda la barriada se ha volcado para disfrutar durante estos días 22, 23 y 24 de todas y cada una de las actividades que la propia Asociación de Vecinos ha organizado para celebrar esta vela. De hecho, comenzaba con un concurso cultural. No han faltado los concursos de mantones, trabajos manuales que se han entregado en la propia sede. Asimismo, el día viernes 22 se contó con la actuación de María José Alcalá, con la canción española y también con la actuación de un grupo de flamenco bajo el título Entre Amigos. El sábado continuó la vela con muchísima marcha y con una importante participación de toda la barriada. Comenzaba a las 10 de la mañana con la segunda marcha ciclista Campo de las Beatas porque esta vela no solamente ha contado con actuación, sino también con cultura y con deporte. No faltó un campeonato de dominó. También la actuación de Juanillo, el de Josefina y la actuación de la orquesta Barrio Jarana. Por último, uno de los actos más esperados y más especiales que cada año celebra la vela del Campo de las Beatas es la tradicional comida de mayores, a la que también asistía el domingo a mediodía el alcalde de nuestra localidad. Finalizaba esta vela con el concurso de sevillanas y con la tradicional entrega de trofeos. Y para dar paso a nuestra agenda volvemos a anunciarles 26 de noviembre celebración de una nueva gala de Miss Alcalá de Guadaira aquí en el Centro Comercial Los Alcores. Las personas que estén interesadas en apuntarse, en inscribirse, tan solamente se tienen que llegar aquí al Centro Comercial Los Alcores, a las oficinas de dirección e inscribirse. O también lo pueden hacer a través de Alcalá Comunicación Municipal en la calle Nuestra Señora de Laila, número 62, Miss Alcalá 2010. Pasamos a la agenda. Finaliza ya este próximo sábado, día 30, el programa Paseando por Alcalá con una salida espectacular. Un paseo por la Alcalá sumergida de hace 6 millones de años. La salida será a las 5 de la tarde desde la glorieta de la cabeza del Puente del Dragón. Una visita que estará dirigida por Ildefonso, Bajo y Vicente Maestre. Les recordamos que tienen hasta el día 1 de noviembre para ver en el museo la exposición de dibujos de Sánchez Perrier, organizada por el Ayuntamiento y por Cajasol. Y nos vamos al teatro. El viernes, día 29, la compañía Vuelta y Vuelta Teatro presenta la tarima a las 9 de la noche. El precio de las entradas es de 6 euros. Este próximo miércoles, día 27 de octubre, se inaugura a partir de las 6 de la tarde el tradicional concurso de ornitología en la caseta municipal. Los cientos de ejemplares estarán expuestos y abiertos para que todo el público pueda acercarse y contemplar un extraordinario espectáculo que nos brinda la ornitología a lo largo de todo el fin de semana. El día 4 de noviembre se abre un nuevo ciclo de conferencias del programa Sapere Aude. Estará la invitada, la doctora Taía Benítez Fernández, que es profesora e investigadora alcalareña. Hablará de la curiosidad científica a partir de la una del mediodía en el Teatro Gutiérrez de Alba. En la revista de Alcalá podrán encontrar más información reportajeada de Alcalá de Guadaira. Pero si lo que quieren es encontrarse en alguna fotografía, pueden hacerlo a través del portal alcaláonline.info. Toda la referencia de nuestra localidad y todos los medios en este portal. Gracias y nos vemos en la siguiente edición. Gracias por ver el video.